Último bloque amigos de Desayunos Informales, 9 de la mañana, 50 minutos y vamos a la próxima entrevista de nuestro programa, Leo. Sí, vamos a hablar de un tema ambiental, porque un estudio piloto en el cual participaron varios científicos e investigadores uruguayos detectó restos de microplásticos en dos lugares de la Antártida. Se trata de una zona alrededor del lago ionosférico y otro en un punto sobre el lago Uruguay, que es el lugar de donde extrae agua potable el contingente uruguayo en la Antártida. Para hablar de este hallazgo, de lo que significa, de cómo llegaron estos microplásticos a un lugar que uno presume es el menos poluido de la Tierra, vamos a hablar con Franco Teixeira de Melo, investigador del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental de la UDELAR y del PDSIVA. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias. ¿Qué importancia tiene este hallazgo? ¿Qué quiere decir que haya microplásticos en la Antártida? Bueno, sí, en realidad el problema de los microplásticos en realidad ya es un problema a nivel global. La importancia de estos hallazgos refiere más a tratar de exponer un poco más la problemática, sobre todo encontrar en lugares remotos, ¿no? En lugares como que uno puede pensar que en realidad es difícil que llegue este tipo de contaminación. Pero bueno, ya es un poco parte, digamos, del transporte incluso ambiental. Y además de, digamos, de donde está el ser humano, digamos, o sea, tenemos, estamos produciendo todo el tiempo residuos de microplásticos, por ejemplo, ¿no? Ustedes hablan en el informe de microplásticos y mesoplásticos, para que la gente entienda de qué tamaño de partículas estamos hablando. Ahí va. Sí, microplásticos es hasta de 5 milímetros, menores de 5 milímetros, digamos, estamos hablando generalmente de microplásticos. Y hasta 25 milímetros estamos hablando de mesoplásticos. Después ya se habla de macroplásticos, que también hay y estudiamos en la Antártida, ¿no? También hay. Sí, claro. En realidad, este estudio, como dice ahí, es un estudio piloto, es una parte, digamos, de un proyecto más macro que tenemos en la Antártida, que se denomina Antarplast, que ya estamos trabajando desde el 2016 y trabajamos tanto con micro, con meso y con macroplástico en diferentes zonas de la isla Rey Jorge, digamos, e incluso con la interacción, con posibles interacciones, digamos, con la fauna también. Franco, ¿hasta ahora no se había detectado la presencia de plásticos en glaciares Antárticos? ¿Es la primera vez? Sí, resulta que sí, que es la primera vez. En realidad, por eso fue un poco la idea de sacar este trabajo, incluso primero que otros trabajos que podríamos estar sacando, porque en realidad sí no había ninguna información de registros, digamos, de microplásticos sobre glaciales Antárticos. ¿Y esto tiene que ver con la presencia continua de personas en esa zona? Sí, es, bueno, en parte, bueno, los microplásticos, digamos, tienen como dos orígenes, ¿no? Lo que son los microplásticos primarios, que son los que ya se fabrican, digamos, de pequeño tamaño, que por ejemplo se usan en los cosméticos, en la pasta de dientes, y por ejemplo los pellets también, que son después usados como materia prima, esos microplásticos en realidad, bueno, los primarios, digamos, son los generados. Y después están los secundarios, que son los que se generan a partir de la fragmentación de plásticos más grandes, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos, digamos, de orígenes del plástico. Entonces, la actividad humana obviamente está relacionada con ello, pero bueno, también existen, por ejemplo, el transporte por las corrientes marinas del microplástico, el transporte por el viento, ya que son pequeñas las fibras, por ejemplo, de la ropa, son microplásticos y son los microplásticos más comunes, ¿no? Claro, pero en este caso concreto, ¿pudieron determinar de dónde provienen? ¿Si es parte de la actividad humana en la Antártida mismo o si vienen a través de las corrientes marinas? Mirá, eso es muy difícil, es muy difícil adjudicarlo, digamos, ¿no? Porque en realidad puede ser por las dos causas, digamos. O sea, puede ser por las dos, o sea, de las dos maneras podría estar llegando, digamos. Bueno, sin duda que la actividad humana en la isla genera plásticos, microplásticos, y también, sin dudas, hay llegada a través del mar, que ya hemos detectado. Pero, bueno, es eso, o sea, es como, en realidad el origen es muy difícil saberlo. Lo que se logra a veces es identificar bien, teniendo las herramientas en laboratorio adecuadas, con el equipamiento adecuado se puede identificar qué tipo de plástico es, mucho más que el origen, digamos, ¿no? Claramente, Franco, para que quede claro, esto no es algo negativo, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir, cómo se puede evitar que aumente este tipo de contaminación con plástico en esa región del continente Antártico? Bueno, en realidad, en realidad el reducido, digo, viene un poco también de lo que se está usando, digamos, de lo que se usa, para qué cosas se usa plástico. O sea, el plástico es un problema a nivel global, pero, bueno, tiene muchos beneficios, ¿no? En muchas áreas es muy importante. Después tenemos plástico, que es, por ejemplo, el de un solo uso, el que usamos todos los días. La bandejita, bueno, eso obviamente en la Antártida no es un uso que exista, pero sí, en realidad, otros usos, otros materiales que empiezan a desgastarse y empiezan a, digamos, a generar. Y no es tan sencillo, digamos, evitar o reducir esa cuestión, sí, limitando qué materiales ingresan a la Antártida, por ejemplo. ¿Y cómo podrías hacerlo eso? ¿Cómo podés limitar los materiales que ingresan? Ah, eso lo pueden controlar los países. O sea, si eso es en realidad una, si eso está, digamos, como en un reglamento. Si se quiere hacer, se puede. Tratado Antártido, no deberían ingresar, ¿no? Hay algunos, creo que el Espuma Plus ya está prohibido su ingreso a la Antártida, en realidad. Obviamente que hay, porque ya ingresó durante muchos años, es un material de aislación térmica. Imagínense que en la Antártida se usan muchos materiales de aislación térmica en todos los edificios. Pero, bueno, hay materiales que se han ido prohibiendo, que han ido prohibiendo el ingreso y es una forma de reducir ese ingreso a la Antártida. ¿La presencia de estos microplásticos puede ser un problema para la fauna de la Antártida? Sí, sí, en realidad, bueno, en realidad, tanto el micro como el meso puede generar interacción, digamos, o sea, la fauna al estar expuesta puede estar consumiéndola, por ejemplo. Nosotros en ese sentido estamos realizando, se han realizado algunos experimentos, todavía no tenemos los resultados publicados ni finales, digamos, como para ser presentados. Pero sí se está empezando a trabajar, por ejemplo, la interacción del microplástico con el zooplánton marino, ¿no? Este, y por otra parte también ya se han terminado algunos trabajos, por ejemplo, una tesis que desarrollamos que fue la presencia de plásticos en aves. ¿Está? Este, y bueno, en realidad, desde ya el consumo puede implicar algún tipo de riesgo, ¿no? Este, no están claros, no son claros muchas veces cuáles son los riesgos, los riesgos reales. Este, entonces eso es un punto que es el que más trabajo suele dar, identificar claramente esos efectos, ¿no? Bien. Este. Franco Teixeira de Melo, investigador del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental del Ubelario y del PEDESIVA, muchas gracias por esa entrevista. O sea, esperemos que esto sea simplemente un, no sé, una alerta y no, no significa que también la Antártida entre en las zonas contaminadas del planeta, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes y, y bueno, estamos en contacto y, y, y bueno, si hay más avance podemos conversar. Obviamente, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, chao. Chao. ¿Qué tema es este? Ojalá sea una alerta, no más como no.